Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Está puesto en... Bueno, es muy bueno que me toca a mí hablar esta tarde, después de que ustedes han escuchado a muchos otros expositores hablar sobre cada uno de los temas que yo voy a hablar individualmente y con mucho más detalle de lo que yo voy a presentar. Pero mi proyecto integra las perspectivas de seguridad alimentaria, conservación y ecoturismo aquí en Las Galápagos. Es un trabajo exploratorio, es lo que he venido haciendo solo en preparación para mi disertación del doctorado. Y bueno... Las Galápagos son conocidas por imágenes como estas. Esto es lo que vemos en las postales. Las tortugas, los lobos marinos, los piqueros. Y la mayoría de extranjeros se sorprenden mucho al enterarse que aquí en Las Galápagos también existe mucha gente. Más de 30 mil habitantes permanentes, 220 mil visitantes anuales. Y para mantener a tanta gente en estas islas, pues se requiere mucha comida. Mucha comida y la cual es traída la gran mayoría desde el continente. Esto es en el mercado, en la feria de los sábados en Santa Cruz, donde si han estado ahí, los productores locales solo ocupan una esquina muy pequeña del mercado. Pero todo el resto que vemos aquí está traído del continente. Y esto lleva a un sistema alimentario bastante insostenible. No solo porque los buques de carga se chocan con bastante frecuencia. Esta es simplemente la última noticia que yo encontré, que es tan solo de febrero de este año. Y ahí las islas entran en crisis. Porque de pronto todo lo que se necesita para las islas no entra. Y hay escasez de toda la comida. Pero además, con cada carga que viene del continente, entran también las especies invasoras. Y lo que es más, una cosa que me sorprende, es que los sistemas de alimentarios y de conservación, y de las áreas protegidas, son manejados completamente por separado. Entonces, todos ya conocemos estos mapas. Aquí tenemos en las áreas verdes, son las áreas productivas de las cuatro islas pobladas. Y las áreas urbanas, marcado en rojo. Lo cual eso se maneja por separado por el Consejo de Gobierno, por los municipios, y se maneja por separado de todo el resto, que es las áreas protegidas, el famoso 97%. Pero ese 3% se está ubicado justo en las áreas más húmedas, y por lo tanto las más productivas, donde existe la mayor cantidad de vida. Y el impacto que tienen las áreas agriculturales puede ser bastante alto. Entonces, la historia que vengo a contarles es el resultado de 39 entrevistas informales semiestructuradas que realicé el año pasado, durante el verano, por estas épocas, en las islas de Santa Cruz y San Cristóbal. A mí me interesaba mucho el saber cuáles eran las percepciones de cada parte del sistema alimentario. Entonces, no sólo de los agricultores, aquí en Verde, pero también de las autoridades de gobierno, de los dueños de los restaurantes, de las autoridades científicas e investigadores. En total fueron 39. Y la forma que encontré a estos sujetos fue a través de las conexiones que tengo aquí en Galápagos, mis colegas, mis amigos, gente que he ido conociendo a través de los años, y que me pudieron guiar a quién debería entrevistar. Entonces, de ahí encontraba gente clave que me podía ayudar en estos temas. Aquí están mis estudiantes, amigos también, y en los proyectos que trabajo de conservación. Y como se veía esto, yo me acercaba a los entrevistados y les preguntaba, les hacía una pregunta abierta, como por ejemplo, ¿cuál cree usted que son los mayores temas o los mayores problemas para poder tener una agricultura sostenible aquí en Galápagos? Y también tenía mapas con los que ellos me podían indicar dónde estaban los elementos importantes aquí en las islas. Después de esto, yo transcribí todas estas entrevistas y las codifiqué a mano usando un programa que se llama En Vivo, por temas. Y así yo podía analizar de manera cualitativa los resultados de estas entrevistas. Además, recogí reportes, cuáles son todos los documentos que están guiando la política pública aquí en Galápagos. Y aquí los resultados. Entonces, cuando le preguntaba a las personas cuáles son los mayores problemas para llegar a una agricultura sostenible aquí en Galápagos, pues me dieron muchísimas razones. Me dijeron de todo desde el primero y el que más fue mencionado, el tema del agua. Pero además de eso, el turismo, las especies agriculturales, las especies invasoras, y sí, está la mano de obra, importaciones, etcétera. Inmediatamente una de las cosas que podemos ver es que las impresiones de por qué no llegamos a producir toda la comida aquí en Galápagos varían de acuerdo al sector. Por ejemplo, los dueños de restaurantes jamás mencionaron nada sobre las especies invasoras ni sobre las pestes agriculturales. Y quizás les suene conocido que qué caro que es todo, ¿no? Que qué caro que es todo. Que por qué cuesta tanto aquí las cosas. Pues hay muchas cosas que desde el lado del consumidor no lo vemos, pero del lado del productor lo tenemos muy en cuenta. Por cuestiones de tiempo, solo me voy a enfocar en los cuatro temas más... En los cuatro temas más... Mencionados. El agua, el turismo, las pestes, y las especies invasoras. Y por el resto de la charla, voy a hablar solamente de la isla Santa Cruz. Solo para darles un poco más de contexto de cuáles son las actividades en la isla Santa Cruz, pues se hace muchísimo en la tierra en Santa Cruz. Las dos actividades principales son los cultivos, aquí marcados en rosado, y la ganadería. Y es bastante impresionante que pueden hacer todo esto dado todos los problemas que tienen. Entonces empecemos con el primero. El agua. El agua fue de largo el tema más mencionado por todos los integrantes de estas entrevistas. Y esta es una nube de términos y como pueden ver, la más mencionada. Agua. Y no es sorpresa, pues aquí en Galápagos no hay una fuente confiable, normalmente no hay una fuente confiable de agua. En Santa Cruz, por ejemplo, todo lo que ven aquí coloreado en anaranjado significa que no tienen una fuente de agua confiable. Dependen solamente de la lluvia. Y si es que no hay lluvia, dependen de tanqueros, de tanqueros, que varía el precio de cada tanquero entre 35, 60, hasta 70 dólares. Entonces la inversión solo para poder tener cultivos o pastizales es bastante alta. Además, los sistemas que se usan para irrigar los cultivos no son los más eficientes. El más común entre todas las fincas que visité era todo regado a mano. Aquí ven esta manguera. Para este agricultor en particular llegaba el agua una vez, dos veces a la semana por un par de horas, llenaban estas canecas de cinco galones y luego iban a regar a mano las plantas solo para que no se muera. Ahora, esto fue el año pasado, durante la peor sequía que Galápagos ha tenido en la historia. Entonces esto era particularmente severo en este año. y aquí vemos el primer momento donde, la primera instancia en donde vemos una conexión directa entre la agricultura y la conservación. Pues para poder sobrevivir la sequía que estaba enfrentando Galápagos, Galápagos se declaró en estado de emergencia y el parque permitió que el ganado entre a áreas protegidas para pastar. Pues así no, se morían. Y eso era necesario porque si es que no lo hacen de manera concertada, los agricultores lo van a hacer de todos modos porque esa es toda su inversión. Hablamos hace un rato, Diana nos contó del trabajo del MAGAP y eso fue una cosa también de las más mencionadas. Los reservorios, los micro reservorios que el MAGAP ha realizado han cambiado vidas. Este agricultor, por ejemplo, no sólo sobrevivió la sequía, no sólo que tuvo productos, sino que le sobró agua y él pudo dar esta agua a toda su comunidad. Entonces, la infraestructura como los micro reservorios pueden cambiar vidas y no sólo que cambian vidas, sino que también cambian también ecosistemas. Este lago fue presentado a mí como un reservorio y como pueden ver también la vida alrededor de todo el reservorio está lleno de vida. Atraen patillos, atraen fragatas y atraen muchas veces también tortugas. Y donde existen tortugas, pues, hay turistas. Y esto lleva entonces al segundo reto para la agricultura, que es la industria del turismo. Como vimos también durante la mañana, Galápagos era una zona agricultural. La agricultura era el mayor motor económico de Galápagos hasta los años 70's cuando empezó a despegar el turismo. Y cuando todo el mundo dijo, ya en la agricultura no hay plata, me voy a la zona costera para trabajar en turismo, dejaron detrás una área bastante abandonada. un área abandonada que, dicho sea de paso, también tiene una población que está envejeciendo. El promedio de los agricultores tiene 50 años, la mayoría de los agricultores que yo entrevisté tenían 60, 70 años. Y es una población que tiene que, además, adaptarse a cambios radicales en su ambiente. Y una de las estrategias que están usando es justamente irse al turismo. Aquí esta finca, por ejemplo, adecuó, ya no sólo se dedica a los cultivos, sino que recibe turistas y les lleva a ver los tunelos de lava, a recorrer la finca, etcétera. Pero tienen que adaptarse a estas cosas. Y entre eso, también tienen que adaptarse a un incremento de pestes agriculturales. Esto es un problema muy grande para los agricultores, ya que, estando rodeando de áreas protegidas, aquí no pueden usar químicos muy fuertes. Entonces, tienen que usar técnicas como esta de aquí, que es poner pega en un plástico para, aquí no se ve muy bien, pero aquí hay todos los insectos pegados sobre este plástico. Y deben usar cosas así. Además, está relacionado esto con la pérdida de cultivos, perdón, de variedades, como por ejemplo, el cuarenteno. El cuarenteno es una variedad de fréjol que crece en 40 días desde que se le planta hasta que se le cosecha, lo cual es extremadamente valioso en condiciones de sequía. Pero este tipo de granos se estaban perdiendo justamente por gorgojos e insectos que entraban. Entonces, el magap también ha hecho mucho trabajo enseñando a las personas cómo mantener seguros estas semillas. La mayor peste de todas, las ratas. Las ratas, aquí vemos otra conexión con la conservación. Están también, son una de las mayores amenazas para las tortugas, para las aves, para las iguanas. Entonces, aquí vemos otro punto de conexión con la conservación. Interesantemente, también las especies protegidas pueden ser consideradas pestes agriculturales, como los pinzones. Aquí vemos que los agricultores tienen que poner mallas para que los pinzones no se les coman sus plantitas. Y los pinzones también esparcen las especies invasoras. Las especies invasoras que se toman fincas enteras y que luego los agricultores no pueden hacer nada sin antes gastar tiempo y dinero quitando las especies como la mora. Aquí se ve. Y que cuando se establecen y normalmente se establecen en terrenos baldíos abandonados, no se quedan ahí, sino que se esparcen también áreas protegidas. Y es extremadamente difícil, es extremadamente costoso el sacarlos de aquí. Es casi imposible que hablábamos de los novel ecosystems. ¿Y cómo llegan allá? Pues muchas veces, como estaba contando Steve, por medio de las tortugas. Las tortugas que son dispersores de semillas perfectos. Pues no tienen dientes y aquí le ven que está llena la boca de semillas de guayaba. Y atraviesa, las tortugas a través de su ruta migratoria atraviesan las fincas y las áreas protegidas. Entonces, de acuerdo a las actividades económicas de los agricultores, esto entonces va a influenciar a las rutas migratorias de las tortugas. Entonces, sólo para terminar, todo lo que estoy tratando de pintar es un cuadro muy complejo, donde aquí están las, hay elementos económicos, ecológicos, sociales, que todos interactúan, pero les voy a dejar sólo con esto. Existe mucho trabajo que estamos poniendo para tratar de mantener a flote a la agricultura aquí en Galápagos. Por ejemplo, el café, que es el único producto que es exportado a continente y que hace poco se sacó además un registro de origen sobre las variedades aquí del café en Galápagos. Y esto es muy bueno porque podemos mantener a esta gente en la tierra y ellos ayudan además a la conservación de las áreas aledañas a sus fincas. Al mismo tiempo, estamos poniendo muchísimo trabajo en la conservación de las especies protegidas como la tortuga. Estamos reproduciéndolas aquí en los centros, estamos protegiendo las áreas por allá. Pero lo que yo quiero decir es que no vamos a poder hacer ni lo uno ni lo otro hasta que no hagamos las dos en conjunto. Pues las divisiones que se ven entre las áreas protegidas y las áreas productivas son sólo visibles realmente en un mapa y en la política pública. Pero en la realidad esto no se ve, se interactúan estas áreas unas con otras y quizás cuando definimos toda nuestra política basada en la distinción entre lo que es natural y lo que no es natural, lo que es invasor y lo que no es, en la presencia del humano y el humano siendo aparte de la... o sea, no es parte de la naturaleza. Entonces, eso significa que quizás debemos repensar esto y reintegrar al humano dentro del ecosistema, dentro de la naturaleza. Entonces, bueno, quisiera agradecer a mi supervisor, a mis fuentes de financiamiento, a las instituciones que me han ayudado y ahora cualquier pregunta, gracias. 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 Gracias.